Hola soy doctora del hospital militar y quiero confirmar que tenemos 10 casos de coronavirus aquí no podemos decir nada porque el gobierno nos pidió que mantuviéramos esto en secreto no puedo decir mi identidad porque si no me llevan presa esto en el hospital es un caos no podemos decirle ni siquiera a los otros pacientes ni a los familiares que hay 10 casos de coronavirus aquí presente esto está pasando recientemente no podemos decir nada esto es un misterio que hay aquí el director del hospital no nos quiere dar más orden esto es un desastre no tenemos un plan de contingencia nos estamos arriesgando nosotros mismos la gente ya no quiere venir a trabajar esto está mal muy 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 mal no podemos seguir así tenemos que dar a conocer esto bueno esto es un audio filtrado de una médico tenemos otro audio de otra persona que tiene muchas más revelaciones al respecto pero lo que quiero dar a entender acá es como el régimen lo que ha venido es ocultando todo este tema del coronavirus todo el tema lo vienen ocultando vienen amañando vienen diciendo unas cifras vienen diciendo otras cifras yo estoy casi que seguro que el coronavirus está desde el primer día que se supo en China en Venezuela ya tuvo que haber estado ¿por qué? porque es que de China a Venezuela y de Venezuela a China vienen muchos aviones muchos aviones ¿por qué? por la ayuda que le presta el país oriental a Venezuela vamos a escuchar a otra persona que nos alerta que no son dos casos la doctora dijo que eran 10 la que acabamos de escuchar esta persona dice que pueden ser más de mil casos solamente en Caracas vamos a escucharlo Julio yo tengo contacto directo con el hospital militar no son 22 casos en el hospital militar desde el día viernes pasado ingresaron 9 militares que venían Irán Irán Italia Italia Venezuela y llegaron contaminados el personal de ese piso está totalmente contaminado pasamos de los mil casos en Caracas cuando ayer empezaron a que salió Maduro y que trancamos los vuelos y la vaina y la paja es porque los médicos en este país le dijeron que si metía preso a un médico se tiraban a la calle porque estos hijos de puta tienen los hospitales destruidos los Estados Unidos le dijo que lo que era alimentos y medicamentos no tenían sanciones entonces se ven encerrados en una lata y se les va a explotar alberguero porque ellos querían agarrarse de eso para la sanción ¿verdad? ¿qué pasa? que está entrando ayuda humanitaria en el hospital de la UCB, el clínico, le entraron hoy 17 personas de petare con el virus en sí el viceministro de sanidad intentó ir a robarse las pruebas que tenía la clínica de lávila las cuales se las ocultaron igual que fue al hospital de clínicas las cuales se las ocultaron porque ellos querían mantenerlo bajo perfil el peo es que Venezuela no hay nada bajo perfil porque aquí todo es una catástrofe marico, si aquí hay lepra en Caracas aquí hay paludismo en Caracas o sea, yo creo que aquí tenemos hasta peste bubónica coño lo que pasa es que esto es muy grave porque es a nivel internacional entonces estos querían quedar como Dios no hijo, van a cagar igualito porque el peo es que no hay agua en este momento no está llegando el agua a Caracas porque pararon el suministro porque se quemó la bomba principal del tuido entonces tenemos un peo tras otro, tras otro nosotros vivimos una sola tragedia, chamo ahora, que tú me digas a mí que qué opinas de las medidas por primera vez estoy de acuerdo con el hijo puta ese pero es que esto no tiene que haberlo hecho hoy tiene que haberlo hecho la semana pasada o sea, ¿desde cuándo Venezuela tiene que haberse cerrado? como ustedes acaban de escuchar este señor dice que son más de mil casos bueno, el tema no es ese el tema es que en Venezuela no hay agua agua potable, o sea, agua si hay en los ríos, en los caños en un montón de sitios hay agua porque es un país que gracias a Dios pues tiene buenas afluentes de agua pero en la capital Caracas el agua escasea escasea la energía eléctrica el tema de seguridad está totalmente desbordado vamos a ver unas imágenes voy a pasar unas imágenes en donde vemos cómo ya los diferentes los diferentes supermercados se encuentran totalmente desocupados se encuentran totalmente desocupados en Venezuela el pánico es total y por qué el pánico es total en Venezuela y digamos no en otros países por ejemplo en Colombia porque en Colombia no hay desabastecimiento en Colombia se puede comprar sin ninguna restricción digamos en Venezuela si usted va a comprar puede comprar un elemento de cada cosa en muchos lugares si usted va a comprar un jabón puede comprar un jabón al mes si va a comprar una crema dental puede comprar una crema dental al mes si va a comprar una libra de arroz puede comprar una libra de arroz al día puede comprar un aceite cada ocho días así es la situación en Venezuela entonces esto complica aún más el problema del coronavirus que se viene presentando a nivel mundial definitivamente Venezuela se encuentra en estos momentos en un peligro inminente señores es un peligro inminente y es un problema para las demás naciones por lo tanto el presidente Iván Duque el día de ayer cerró dio la orden para que el día de hoy se cerrara la frontera con Venezuela ni siquiera fue el señor Nicolás Maduro el que decidió cerrar la frontera con Colombia él decidió cerrar la llegada de vuelos internacionales por parte de qué países pues de Colombia y de los países de Europa pero no tuvo la delicadeza o la inteligencia de cerrar también la frontera con Colombia ¿por qué? porque ustedes saben que las personas van y vienen de Colombia a Venezuela y de Venezuela a Colombia hasta la situación que se está presentando en estos momentos en Venezuela en donde no se sabe en realidad y pasan los días y seguirán pasando los días yo no sé esto es como cuando uno estaba en el colegio ¿no? entonces le decían a uno voy a colocar el micrófono que pena con ustedes se me olvidó poner el micrófono ya no puedo parar le decían a uno en el colegio ocultaba uno muchas cosas para no ser el último o para no perder Nicolás Maduro cree que está en una competencia con los otros países y es por esto que no ha dado a conocer las cifras reales de lo que está pasando en estos momentos en Venezuela en Venezuela la doctora dice 10 Nicolás Maduro dijo 2 este otro señor dice que son más de mil casos y en realidad yo soy muy claro con ustedes ustedes saben que siempre he sido claro con ustedes y les he tratado de decir siempre la verdad es que yo creo y yo estoy casi que seguro que lo que dice el señor es cierto pueden haber más de mil casos en Venezuela es decir hasta esta semana Nicolás Maduro dijo que habían dos casos los médicos están casi todos o sea este señor lo dijo en el audio casi todo el personal médico está infectado por el virus está infectado por el virus se le escucha él es un funcionario médico en realidad y se le escucha hablar inmediatamente toser con esa tos prácticamente que está dentro de los síntomas del famoso coronavirus ¿qué más tiene que ocultar el régimen? se oculta una cosa tan grave que es una pandemia es que esto no estamos hablando aquí de una gripa ni estamos hablando de que esto se soluciona con pastillitas o con cualquier otra cosa ahora sale Nicolás Maduro a decir que él tenía la cura en contra del coronavirus que era un medicamento que estaban dando en Cuba y que le había funcionado allá a muchísimas personas precisamente en China pues si tiene el medicamento y es tan milagroso de acuerdo a los estudios que se han hecho lo que hace el medicamento es si ayuda ojo si ayuda pero aumentar las defensas al momento de aumentar las defensas llega el virus y pues puede haber una mejor contención por parte de la persona que ha adquirido el virus pero no es que haya curado a nadie ni que esta sea la gran panacea como dijo el señor Nicolás Maduro las recomendaciones de Nicolás Maduro saludar con el puñito saludar con el codito saludar con la caderita y saludar con el piecito esas son las recomendaciones fantásticas que hizo Nicolás Maduro pero no habló de que hacer en caso de que usted crea que está contagiado en Colombia por ejemplo crearon no la tengo en este momento acá del celular crearon una aplicación móvil que le dice al gobierno el momento exacto en que usted puede llegar a estar contagiado y le llegan a su casa funcionarios de salud a ayudarlo a auxiliarlo o por lo menos a diagnosticarlo inmediatamente entra usted en un proceso de cuarentena y esta cuarentena es en su casa si se agrava va a los servicios médicos tenemos en Colombia confirmados 22 casos pero en Venezuela dicen que son dos pero sabemos que son muchísimo más de acuerdo al audio que escuchamos nos vemos en el próximo video gracias por estar acá no olvides suscribirte comentar y darle like chao no olvides suscribirte conmigo y darle like